Estás disfrutando Caripeo Extremo. Hablando de la gente de Jalisco, le mandamos un saludote a toda esa gente de Aguisculco, Jalisco, la gente jalisciense. Hay un jaripeo que me interesa mucho seguirlo de cerca porque es un torneo, es el torneo más esperado de la región, se llama Torneo Rey de los Valles. Ahí, el miércoles 16 de agosto, estará impresionante porque llegan 24 ganaderías, un solo campeón. Cara ganadero lleva su toro y su jinete, además 10 mil de premio. Además, dos montas de exhibición al estilo grapa, compadre, sabes que es una de las montas más difíciles. No, imagínate, jugadonas. En la locución estará uno de nuestros amigos, equipos de trabajo, nuestro amigo Freddy Vicuña, la voz que nació grande. Le mandamos un saludote a mi compadre Freddy Vicuña. Le mando un saludo a mi amigo, la empresa Pelavacas, en especial para los hermanos Pliego, quienes son los encargados de organizar este tipo de eventos y que nos da mucho gusto que inviten a la cámara del jaripeo extremo. Cabe mencionar que en un torneo hay muchas cosas que seguir de cerca, tanto es la preparación del ejemplar, la preparación del jinete, para que esto funcione. Si tú vas a un torneo, pues tienes que llevar bueno, si tú eres ganadero tienes que llevar bueno, tienes que llevar presencia, tienes que llevar, aparte de presencia, tienes que hacer que tu toro juegue y dé lo mejor en esa tarde. Tienes que demostrar lo mejor que tienes, lo mejor, cómo te has ido formando en la mente del jaripeo. Y sobre todo es eso, ¿no? Resaltar entre los demás. Y el ganadero se preocupa bastante por sus toros, el jinete se preocupa por su vestimenta, por llevar lo mejor y lo mejor en lo que tenga que ver con la imagen de un jinete, porque dicen dicho, entre más mejor es tu imagen, pues también tiene que mejorar tu desempeño. Esto será en la Plaza de Toros Napticanos, sí señor, en Ausculco, Jalisco, Ausculco, Jalisco, están invitados mis amigos, porque estará estupendo hablar de torneos, hablar de reglamentos, tema muy interesante, tema que se vuelve polémico. Sobre todo muy amplio el tema del reglamento. Que insulta a muchos. Efectivamente, ha habido muchas iniciativas de gente involucrada en el asunto de jaripeo, que ha querido establecer lo que es un reglamento, desafortunadamente no hemos concretado, no ha habido sobre todo una unidad, una unificación, un criterio que tengamos que valorar en el asunto de unificar lo que es un reglamento de jaripeo, y eso efectivamente ha costado mucho, y seguro que estamos, va a costar bastante lo del reglamento, y rompemos nosotros mismos con el reglamento. Pero no es imposible, no es imposible, señoras y señores. Además, tenemos también la información de este siguiente agarrón, hablar de ganaderías, enfrentarse, traen lo mejor, enfrentar ganaderías de prestigio contra otra, pero los quinetes tienen que hacer su trabajo, porque se están enfrentando a dos ganaderías, no a una ganadería, y esto es bueno. Sí, efectivamente, y esto es lo que ha causado bastante novedad ante la gente, la gente ha seguido estos eventos, y efectivamente es lo que también nosotros tenemos que recalcar bastante, compañero. Hablando de enfrentamientos, aquí se enfrentaron Rancho Los Limones y Rancho Tierra Santa en Atlixstack, Guerrero. Le mandamos un saludote a la gente guerrerense, fuerte agarrón entre ganaderos. Ahí les va el video para que usted juzgue este agarrón. Sí, señor. Chequenlo, chequenlo, ya volvemos. Un boleto de entrada, ya lo juegué. Y en el nombre, sé de Dios, que jinetes, ganaderos, corporales y público hoy presente, regalitos y amparados por tu sana protección. Amén, amén, amén. Regal, todo. ¡Rica la liana! ¡Arendados con la jugada! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! un lugar lleno de sabor y tradición rodeo crucelis pizza una siempre cerca de usted estamos en el estado de méxico estado de morelos y ciudad de méxico rodeo crucelis pizza atrévase a probarla próximamente en tu ciudad contamos con franquicias disponibles llámenos 55 38 79 28 61 síguenos en facebook youtube y en triple w punto rodeo crucelis pizza punto com punto mx una empresa 100% mexicana televisión y movimiento quien dijo miedo international combat series presenta mma carlos vargas y fútbol de guatemala contra mario álvarez de chiapas por título intercontinental siam y 13 peleas más sábado 12 de agosto 8 de la noche hacienda la herradura arena oaxaca avenida ferrocarril 1010 puntos de venta mbm televisión pizza pop a cremex los juanes aragal esparta gym la mata arena oaxaca 20 aniversario del rancho chutepec con una expo ganadera y jaripellera 27 de julio inauguración de la expo carrera de caballos y jaripeo tradicional al estilo cacaloxtepec 28 de julio tercer gran torneo estatal de locutores de jaripeo las voces más cotizadas de oaxaca disputando un premio de 45 mil pesos 29 de julio espectacular presentación estelar de rancho yudini 12 yudin maniáticos pura lumbre para las palomillas los pegasos de oaxaca y temple de acero 30 de julio 15 visión de la copa yudini en un trepidante torneo estatal de ganaderías lo mejor de oaxaca en toros de reparo totalmente reglamentado el acceso al expo es a partir de las 10 de la mañana totalmente gratis y en los eventos de jaripeo solo será de 50 pesitos 20 aniversario de rancho yudini 20 a 14 25 25 Televisión en movimiento. ¿Qué tal, tripucuatas y tripucuates? Te invito a que te subas a tu nave, a la nave de Tic Tac, por la señal de MVM Televisión, canal 071 de Easy, o en www.mvmtelevisión.com. Lunes a viernes de 4 o 5 de la tarde. Sea un tripucuate de tu nave. De la nave de Tic Tac, es hora de despegar. Televisión en movimiento. Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión. Desde Carolina del Norte, USA. Rancho Lerradura, la pura lumbre. Rancho Lerradura, te ofrece renta y venta de toros de reparo. Torazos de primer nivel. La pura lumbre se pone a tus órdenes al teléfono. 336-755-9631, con Sergio Orozco. Y 336-705-0416, con Gabriel Torres. Página oficial, Rancho Lerradura, NC. Ya es la hora, que tienes que verlos en tu ciudad. La pura lumbre. Participando en los campeonatos de la PBR en Estados Unidos, Canadá, y en los torneos mexicanos. Contacta con Gabriel Torres y su Rancho Lerradura, la pura lumbre. ¡Fuego! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Ya estamos listos con toda la información. Las noticias más importantes generadas hasta este momento en Oaxaca. Acercándote al movimiento de la información. Solo por MDM Televisión. Televisión en movimiento. Ya estamos de regreso con... ¡Blindaje cierreño! Ajá, ajá. Y hoy estábamos platicando en cámaras atrás de todos los chicos. Y bueno, son súper divertidos, súper amenos. Y bueno, allí en el Face estábamos viendo por ahí que les gusta esto del jariteo, que andan en todos los jariteos. Los vi que también les encanta lo que es las carreras de caballos. Pero alguien lo vi haciendo como que... Algo en las alturas. ¿Quién fue el valiente por ahí que se subió a una reja? Creo que era un concurso. A ver, a ver, ¿de qué? Y los pusieron a contar pasitos. Y los pusieron así como que en una situación muy difícil. Platícanos, por favor. Así lo que pasa es que aquí igual la agrupación nos llevamos igual, donde sea hay algo de así llevarse, algo de llevados pues. Y me empezaron a retar. Dicen, no, pues a que tú no te subes. Y yo le digo, ¿a cuánto? ¿a que sí? No, pues este... Yo creí que estaba algo fácil, pero no, ¿eh? No, no es nada fácil. Ya que me subí ahí, no, dije, no, ¿qué hice? Sí, ahora cómo me bajo. Que le empezaron a contar los pasitos entre como ve, entre que sí. Les voy echando la culpa a la reja porque es que se mueve mucho, es que no sé qué, es que no puedo. Sí, 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 sí. Sí, es que... Bueno, ya de lejos se ve fácil, pero no, no es nada fácil. Este, creo que nomás un cuadro gané de caminar y ya mejor. Fueron como cinco pasitos. Sí, sí, pocos, pocos. Ahí el... Ese, el más contaba, me contaba, mi más nervioso me ponía. Y dije, no voy a caer arriba de la gente, nomás todo está bien. No, y si no el golpe que tuviera, ¿sabes? No, no. Las piernas, que para qué te cuento, compadre. Eso sí. De verdad eso hubiera estado fatal y yo creo que todavía no tienes chavitos. Ahora imagínate si con ese golpe... Ya no los iba a tener. No, no los ibas a tener. No, no digas. Pero estamos hablando de, bueno, que están en eventos privados, en bastantes caripeos. Yo los veo en carteles y eso es, bueno, da mucho de que hablar de, bueno, de ustedes, ¿no? De blindaje sierreño. Pero yo quiero saber, en un evento, en un baile también le han abierto alguna agrupación, ¿verdad? Quiero que le cuenten al público, por favor. Vienen una muy fuerte que quiero que nos platiquen porque viene un supergrupo que va a estar alternando con ustedes. Así, así es. Es cierto, por ahí, por ahí le hemos abierto también al señor Raúl Hernández, el tigre solitario, mejor conocido como el tigre solitario. Y a varias agrupaciones, por ahí también vamos a estar con Guardianes del Amor, aquí en Soritana de Jutla. Jutla. Vamos a estar con Guardianes del Amor el 15 de agosto, por ahí los esperamos a todititos, por ahí toda la raza que les guste la música sierreña. Vamos a estar ahí con los Guardianes, música romántica y corridos en donde nosotros, ¿sale? Pues nada más con los Guardianes del Amor, entonces digo, nos estaban hablando de que ya este es su cuarto hijito que tienen por ahí, aunque los ven solteros y todo, ya es el cuarto hijito que dan. ¿De cuántos años estamos hablando ya de carrera? Fíjate que llevamos exactamente tres años de carrera, si se pudiera decir. Están chitos, están bebitos, pero mira. Pero para los blogos que ya han hecho hoy, ya es bastante, tres años entonces y cuarta producción discográfica. Y viene la cuarta producción ya el mes que viene, si Dios lo permite, va a salir el de Alebrije y Mezcalero, corridos, canciones y alguna que otra balada para las muchachas también. Y ese del Alebrije y Mezcalero, ¿en qué se inspiraron? O no sé, ¿escrito fue por los cuatro? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la onda? El corrido lo escribí yo. Ah, órale. Pues fue inspirado en toda la gente oaxaqueña, por ejemplo, hay mucha gente que sale a trabajar fuera, por ejemplo, también están bastantes, si has escuchado hablar de los triquis, de la región triquis, ¿sabes que ellos, los niñitos que jugaron basquetbol y sin tenis? Y sin tenis, que nos han dejado muy bien parados. En alto a Oaxaca y a México. Me enfoqué en eso, ¿no? De dar a conocer todas las ocho regiones que se pudieran y cada una con lo que tiene. Ustedes vemos que son como medios y barachos, les gusta vivir la vida al máximo, lo hemos visto en todas sus canciones, vemos que son de mujeres, de muchachas, bien novieros. Y de bastante apretón, ¿eh? Entonces, a ver, ¿quién es el más viajero de...? Yo creo que él, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vamos con algo de música? Sí, Carlos, vamos a dejar aquí para bailar. ¿Algo que nos presenta el siguiente...? Es algo para bailar, nos pidieron, vamos a decir que la raza nos pidió algo para bailar. Se llama Tamarindo, vamos a ver qué tal sale. Apenas lo estamos aprendiendo. Vete bien ya, porque vamos a bailar. No importa, aquí les ativo. ¡Vamos a Cierreños, señores! ¡Vámonos! Tamarindo 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 para las mujeres que te deseas de maridito Tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, me pide cuatro, yo le doy cinco, tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Un, dos y tres Tamarindo Un, dos y tres Tamarindo Un, dos y tres Tamarindo Ahora en inglés Tamarindo One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo Tamarindo Punto three Tamarindo Ahora sí le pusimos a vos Crypto va a venir what's on!!! aley a Tamarindo 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 por las nenas que tal deseosas de tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy Yo no me pide dos, yo le doy dos Yo no me pide tres, yo le doy tres Yo no me pide cuatro, yo le doy cinco Tamarindo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Tamarindo Ahora en inglés 1, 2, 3 Tamarindo 1, 2, 3 Tamarindo 1, 2, 3 Tamarindo Si, si 7 copas a bailar chica Muchísimas gracias Nos pusieron a bailar acá en los campeones de blindaje de Cerreño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo. Es vivo, es la actitud, es la emoción, es la adrenalina. Totalmente vivo esto, totalmente vivo. Gracias, gracias mis muchachos de blindaje de Cerreño. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a continuar con más coberturas para ustedes. Y desearle éxito, muchachos, con este siguiente disco que se llama El Mezcalero. Alebrije y Mezcalero. Alebrije y Mezcalero. Por ahí se lo vamos a recomendar a toda la gente. donde habla de las ocho regiones de Oaxaca. Los invitamos a que sigan la música de blindaje de Cerreño a través de las redes sociales y en todos los eventos donde se van a presentar. Mil gracias muchachos, ánimo. Bueno, pues ya nos vamos por último. Vámonos. Redes sociales. Facebook, blindaje de Cerreño. Sale, vámonos. Vámonos a Mezcalería y regresamos señores. Gracias. ¿Quién dijo mío? Las emociones todavía siguen aquí en tu programa con sentido de Jaripeo Extremo. Adictos al peligro. Tengo saludotes cordiales. Miriam, Carlos también sigue saludando. Emanuel Santiago, saludos de Santa María. El Tule, Oaxaca. Saludos a la gente del Tule. Fin de semana hay que ir a probar unas empanadas hoy. El mezcal, el mezcal, Erick, que están ahí en el parador turístico. Así es. Podemos disfrutar también de una rica nieve. Una empanadita. Delicioso. Una empanadita. Un taco de barbacoa, ¿cómo te caería ahorita? Ah, buenísimo, buenísimo. Así, con todo su juguito encima, bañadito, su verdura. Oye, un chocolatito caliente con su pan así remojadito. Ay, no, no, no. Ya me he dado muchísima hambre en esta mañana de sábado. Aprovecho este espacio para mandarle saludos a Lilian Ayala. Muy buen día. Saludos desde Naucalpa, Estado de México. Gracias. Nuestro amigo Carlos Santiago, dice, desde Cuauhtla de Morelos. Saludos a mi amigo Garganta de Ferronales. Saludos a tus cordiales. Saludos a Blindaje Cerreño, que me comprascan con el tema de Metiste para una persona especial. Dice, gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Y bueno, recordarles que mañana vamos a estar con esta repetición también a las 10 de la mañana. Una de 10 a 12. Y bueno, para que empiece también un domingo con buen humor y nos vea. Y salga muchísimo también ánimo prendido a pasear. Y le recordamos también de que ustedes están pensando en adquirir un automóvil. Bueno, los puede adquirir con nuestros amigos de Dinastía Ford Oaxaca. Nacidos. Ford Nacidos Fuertes. Ellos le dan todas las promociones todo el año, tienen los mejores precios. Por supuesto también que le van a dar gusto en todo lo que usted necesite. Si necesita un auto para pasear con la familia, ellos lo tienen. Si tiene un vehículo que lo requiera para trabajar el trabajo fuerte del campo, también ellos lo tienen. Lo tienen al mejor precio toda la temporada del año. Están con promociones nuestros amigos de Dinastía Ford Oaxaca. Dinastía Ford, Dinastía Fuerte en todo el año. Vámonos señores, vamos a corte, regresamos con más. Esto es Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Vámonos. Mezcal Embajador. Mezcal fino, hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Te invitamos a que participes en nuestras redes sociales y seas un invitado especial en cualquiera de nuestros programas. MDM Televisión abre sus puertas para ti. Conoce el trabajo que realizamos para llevarte la mejor programación. Visítanos y observa el trabajo detrás de cámaras. Televisión 100% oaxaqueña. MDM. Televisión en movimiento. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Soy Delfino Antonio Vázquez. Los saludo con un gusto enorme. Una perspectiva al movimiento de la información. Solo por MDM Televisión. Metrópoli con Sofía Valdivia. Lunes, miércoles y viernes a las 13 horas. Repetición, martes y jueves, 13 horas. Sábado, 17 horas. www.mbmtelevisión.com o en el canal 071 de Easy. Metrópoli con Sofía Valdivia, la voz de la noticia. En MDM Televisión ampliamos nuestras fronteras. Disfruta de nuestra programación desde cualquier dispositivo. Ya sea desde tu computadora, tablet o celular. Con nuestra nueva multiplataforma de transmisión en vivo, MDM, al alcance de un clic. Televisión en movimiento. Centro TV Oaxaca. Transmisión en vivo. Lunes, miércoles y viernes, 18 horas. Repetición, martes, jueves y sábado, 18 horas. www.mbmtelevisión.com, canal 071 de Easy, Centro TV Oaxaca. ¡Al peo extremo! ¡Adixtos al peligro! ¡Nueva temporada! ¡Y vámonos por el ponche! ¡Vámonos por el ponche! ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos, viene! ¡Toda la pasión deportiva en MDM Deportes! Televisión en movimiento. International Combat Series presenta MMA Fight Night. Carlos Vargas, Big Boss de Guatemala, contra Mario Álvarez, de Chiapas, México. Postítulo Intercontinental, Siam, y 13 peleas más. Sábado 12 de agosto, 8 de la noche. Hacienda La Herradura, Arena Oaxaca. Avenida Ferrocarril, 1010. Puntos de venta. MVM Televisión. Vista Club. Acreimex. Los Juánez. Aragal. Esparta Gym. La Mata. Arena Oaxaca. Arena Oaxaca. Vista Club. Nos venimos a casar y pérdida de tiempo. No están trabajando. El otro día le tomo a una señora cara. Queremos denunciar. ¡Hazlo con cuidado! 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 Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. ¡Hazlo con cuidado! ¡Hazlo con cuidado!